Empoleon es el Pokémon Pingüino Emperador, la forma final de precioso Piplup y un Pokémon con muchísima fuerza, estrategia y por supuesto con mucha libertad, igualdad y fraternidad. ¿A qué me quiere sonar eso? ¿Y por qué estoy hablando tan raro? Pues no lo sé la verdad, solo sé que me ha venido a la cabeza el mote perfecto para él, la palabra NAPOLEON. El Pokémon apareció de repente. ¿Por qué motivo será? ¿Tendrá que ver por qué el Pokémon está basado en él? Puede ser, puede ser. Entrando en materia, empecemos por su habilidad, que como todos los starters de agua, es torrente. Cuando sus puntos de salud bajen a un tercio de la vida total, los ataques de agua harán un 50% más de daño. Una pena que Tenacidad, su habilidad oculta, no la prenda hasta la sexta generación, porque ahí, ¡puff! ¡Sería temible, mon dieu! Veamos sus debilidades, que como buen emperador no debería tener ninguna, ¡mon dieu! Pero como esto es Pokémon, igualmente tiene que tener. Realmente tiene pocas gracias a su doble tipo. El éctrico, hay que tener cuidado con nuestro puro trámite y el Pacharrisu que está en el Bosque Betusta, que de este no hablamos mucho, pero no veas si es un puro troll. Lucha, o sea que Brera, vuelve a darnos problemas después de mucho tiempo y por supuesto el Lucario de Cynthia, entre otros. Y Tierra, por lo que Cynthia vuelve a aparecer con su precioso Garchomp y Gaia con su equipo entero también. Aunque esta última, siendo nosotros tipo agua, no creo que nos preocupe mucho si os digo la verdad. Tiene muy buenos stats base, a destacar el ataque especial y la defensa especial con 111 y 101 respectivamente. ¡Mon dieu! ¡No soporto estos stats para mi TOC! Luego vida con 84, que bueno, sin más, pero para ser un emperador no está mal. Ataque 86, pero hay cositas que nos vienen muy bien y defensa 88 que tampoco está tan mal. Y velocidad 60, que aquí flaquea un poco, la verdad. Lo bueno que estamos viendo es que defensivamente está bien y ofensivamente tendremos que plantear alguna estrategia. ¡Por algo es un emperador! ¡Mon dieu! Viendo los movimientos huevo, la mayoría de cosas que aprende no nos van a hacer falta, sobre todo si lo planteo de la manera que quiero llevarlo. Así que haremos que aprenda Avalancha para tener algo con lo que atacar en condiciones al principio. ¡Mon dieu! Por nivel, aprende bastantes cosas que nos pueden devenir muy bien, aunque muchas son por la parte especial. Pero si miráis bien, al 11 aprende Danza Espada que, ¡como buen emperador! ¡Mon dieu! ¡Tiene que llevarlo! ¡Así que voilà! ¡Será imparable! Luego aprenderá Garra Metal al 16, que bueno, por lo menos al principio de la aventura podría estar bien y poco más. Al 52 aprende Pico Talatro, que para la liga estoy seguro que contra cierto alto mando de tipo bicho va a ser muy pero que muy recomendable. Pues nada, parece ser que últimamente estoy escogiendo Pokémon que pueden aprender una infinidad de MTs, así que otra vez que no caben en una pantalla. Pero bueno, mejor, así no os tenéis que dejar los ojos, ¡mon dieu! Ya veis que aprende cosas que nos vendrá de perlas, como Terremoto, Excavar para antes de poder usar fuerza, será un gran aliado para nuestro emperador, ¡mon dieu! Demolición, también nos va a venir Genipintado, Garra Umbria para alguno de los tipos psíquicos, Delos por ejemplo, Avalanchas, porque si tenemos que borrar lo que aprendió y recuperarla, y lo mismo con Danza Espada. Y por último, Cascada, que siendo por la parte física y el Stab, para los compases finales va a estar en nuestro equipo sí o sí. Como vemos que la velocidad flaquea un poquito y de Defensa Especial está bastante sobrado, y lo que más nos podría llegar a preocupar es la parte física, aunque cuidado con los eléctricos, pensé que lo mejor podría hacer es potenciar esa velocidad y tocar la Defensa Especial, por lo que la naturaleza elegida va a ser ingenua, aunque como es un gran emperador, de ingenuo tiene poco, ¡mon dieu! ¿Qué ganas tengo de empezar este reto? Pienso que lo va a hacer muy bien por la buena cobertura que tiene, su doble tipo y porque es un emperador, como pocas veces hemos dicho, y seguro que va a dejar todo en gran lugar. Así que, sin más dilación, empezamos con el gran Napoleón el emperador. ¡Adelante, empoleón! Aquí está, aquí empieza el emperador. Madre mía, cómo se me ha ido la perola en la intro, pero oye, no me digáis que no, hombre, si es un emperador. Se llama... iba a decir... no os voy a decir nada. Se llama Napoleón, como comprenderéis. Tendré que poner el acento de que eso fuera Napoleón, ¿no? Bueno, que me voy por ahí. Nivel 8, como bien comentamos, tenemos Avalancha para darle cañita de la buena. Sobre todo lo hice pensando en el Gyarados del cuarto gimnasio, porque Avalancha nos obtiene hasta después, debido a trepar rocas y demás. Así que creo que nos vendría muy bien. Bueno, Ragmon 1, nivel 8, con Avalancha. Es el único ataque realmente que le puede hacerme daño a Turwig. Turwig parece ser que tiene ganas de alargar el combate innecesariamente. Yo estas cosas de la CPU no la entiendo. Ya sabéis que hace poco hicimos el reto de blanco y negro, pero ahí se ve que la CPU, oye, es mucho más inteligente. Eso sí, más desesperante sin duda, pero bastante más inteligente. Si sabes que vas a perder, ¿por qué no paras de refugiarte, por favor? Ya, ya está bien, se acabó. Igualmente, Ragmon ahí con la fuerza que le caracteriza, lo mando a paseo. Y vamos con nuestro amigo Roco, Roquitas, Ruki Ruki, ra ra ra. Nivel 9. Como veis visto también, sigo teniendo burbuja desde el principio. Ya sé que llevamos al Pokémon por la parte ofensiva física, pero realmente no está nada mal de ataque especial. Así que, en este gimnasio, como estáis viendo, con un x4, vamos, es que ni pintado hay que hacerlo, evidentemente. Y además, si no me equivoco, va a aprender una cosita muy interesante en el siguiente nivel que ya habéis visto en la intro, ¿verdad? ¿Qué será? No sé, ¿algo que parece que tiene en la cabeza clavado? Pues sí, por supuesto, hazme trampa rocas, porque como voy a cambiar de Pokémon 20.000 veces en un reto que no puedo usar otros Pokémon. Como, tú hazme trampa roca, no pasa nada, rocorroquitas, rurrirusris, no me importa. Y aquí está el ataque MVP, gruñido, se va a dar volteretas para atrás y lo aprendemos. Oye, fuera bromas, es que estoy viendo el gif del Empoleon dando vueltas, está muy guapo el diseño, ¿eh? Me encanta el diseño de Empoleon y, oye, creo que el nombre le viene que ni pintado y no me digáis que no está graciosa la intro, ¿eh? Madre mía, lo que yo me he trabado y lo que he tenido que cortar varias veces porque me ha dado el ataque de risa, no por nada, sino porque es que mi cuesta habla así, me acordé del anuncio de Camembert de Presidente, no sé. Es que yo tengo un amigo que es francés y habla así, ¿sabes? La R tal hace así, me acuerdo de él, tío. No sé, ha estado graciosa. Bueno, avalancha al final porque he pensado que es daño neutro, igualmente con danza espada, que no sé si lo he echado realmente y con lo poco que tenía. Facilito de momento el reto. A ver, a ver, acabamos de empezar y tenemos un Pokémon contra, o sea, tenemos un líder de gimnasio con las cosas fáciles, así que ahí no puedo entrar. Ahora empieza a lo mejor una ligera complicación. Nuestra Gardenia. Llegamos al nivel 21. Tenemos la valla aranja, porque es una naranja sin la N. No sé por qué digo eso, porque la N la tiene Napoleón. Cárster, deja de hablar con pensamientos intrusivos. Vale, ok, perdón. Bueno, igualmente, que hay que empezar a chetarse, hay que empezar a chetar... Ah, vale, no, 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 vale. Inteligente Land, inteligente Land. No quise chetarme porque el Cherubi es un poco hijo de Guardiola, ya sabéis que tiene drenadoras. Entonces dije, vale, realmente el que menos me puede preocupar es Turwig, porque aunque me haga hierbalazo, bueno, haría daño neutro. Aunque sea pesadillo, no me quita mucho por las buenas defensas que tengo. Así que voy a chetarme delante del Turwig, y es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué pasa? Que el Turwig decide, como el Turwig de Rahmon, aumentar de manera muy divertida el combate. Turwig, usted es consciente de que se va a ir a donde picó el pollo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estás alargándome este combate, compañero? Y encima retrocedes, así que, ajá, 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 adiós, cuídese, váyase a dormir con los laureles, váyase a pensar un poquito porque quiere alargar los combates, usted un poco sinvergüencilla. Y aquí vienen las flores, oh, regalos de flores, uh, qué bonitas las flores, las flores son maravillosas, las flores son espléndidas. A veces no sé hablar, a veces sí sé hablar, se cura sin parar, oh yeah, vaya cidra, ya no funciona el reflejo. Si no lo hubiera derrotado, me hace hierbalazo, ah, me deja a 6 de vida, menos mal que también tengo la valla cidra, pero como hubiera fallado este avalancha, yo hubiera perdido. Gracias a Dios, no ha pasado, de momento, todo la primera, relativamente sencillo, subimos al 22, Gardenia me señala con la mala educación que le caracteriza, váyase por ahí. Y llegamos, ¿a quién llegamos? Vamos a nuestro Ragmon segundo, el que aparece siempre de improvisto, me asusta y el tío de arriba del pescado dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estáis peleando en mitad de la ciudad? Cosas que pasan, Ragmon tiene un poquito de agresividad acumulada aquí en el juego y quiere pagarla conmigo, ¿qué le hago? ¿Yo qué le hago? ¿Danza espada? Número 1, ostras, esfuerzo me duele porque me iguala a sus PS. Igualmente dije, bah, ya no creo que pueda hacer, no, creo no, ya no puede hacerme más veces esfuerzo y si lo hace vas a perder turnos, así que me suda la nariz derecha, no me importa. Tercer danza espada, o ranza espada como diría si me equivoco, y ya estamos bien preparados. Si os soy sincero, gente, planteé llevar este Pokémon por la parte especial, ¿vale? Más que por la parte física, porque es verdad que destaca más a parte especial y no quería usar tampoco otra vez danza espada, pero pensando muy bien un poquito en el enfoque que le he querido dar, que es un emperador, porque evidentemente está basado en Napoleón, el símbolo de tridente barra espada, que le he dicho espada, pero bueno, el tridente que tiene en la cabeza y tal, pues realmente, y como es un emperador, guerrero, bla, 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 pues quise darle el toque de danza espada porque yo creo que le pega mucho. En otra circunstancia hubiera ido por la parte especial, que además aprendí bastantes cosas por la parte especial, así que no me puedo quejar, pero espero que, bueno, que entendáis eso, que lo disfrutéis de esta manera igualmente y por lo supuesto con los comentarios que ya echaba de menos volver a hablar de Pokémon Perla, tío, echaba mucho de menos Pokémon Perla. Y mientras os cuento mi vida, que a lo mejor os interesa, o a lo mejor no, un apunte extra. Ya tenemos campana concha, entro, que no lo he dicho, y acabamos de derrotar a Rahmon Segundo, pero vamos, facilísimo, facilísimo, adiós Rahmon Segundo, cuídese, váyase un poquito al spa este que hay detrás, creo que hay una catedral por aquí, vete a la catedral a rezar un rato y callate ya, por favor. Bueno, llegamos a Brega, nivel 29, campana concha, entro, y tenemos Excavar. Todavía no tenemos terremoto, pero Excavar nos va a venir muy bien para el Lucario, el Lucas Río, que el Lucas Río puede darnos problemitas. Primer paz mental, echado, okai, 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 paz mental, claro que sí, danza espada, paz mental, por supuesto. Segundo danza espada, echado, no me confunda, encima hace crítico y me confunde esto, ya está empezando a ser gracioso, ya está empezando a ser gracioso. Vale, aquí hice Garra Metal, no sé por qué causa motivo, razón o circunstancia, porque Garra Metal puede fallar, bueno, creo que sí sé cuál era causa motivo, razón o circunstancia, porque si hubiera hecho Excavar serían dos turnos y a lo mejor en los dos turnos podría haberme golpeado y esas cosas. Pero aquí, por ejemplo, no lo entiendo, pero bueno, gracias a Dios ha vuelto a acertar, bueno, realmente sí lo entiendo porque es Stab y Quito más, vale, básicamente sí, sí lo entiendo, pero quiero hacerme el interesante, pero es que falla un 5% y tengo mala suerte. Bueno, vale, ya dejo de llorar, ahí hago danza espada porque evidentemente se va a curar, así que no hay problema y además se le quita el atontamiento. Perfectísimo, perfectísimo Garra Metal, otro vez y lo derrotamos. No sé por qué me sale Ascenting Glass ahora mismo, porque realmente es francés, así que Napoleón sigue para adelante y está usted cuadrado. Yo planteé hacer todo en la lectura con voz francesa, pero no, no puedo, no tengo tanta paciencia. ¡Cuidado con puño drenaje! ¡Cuidado con puño drenaje! ¡Ay, Dios de mi vida y de mi corazón! ¿Espero derrotarlo? A ver, yo pienso que sí, porque tengo tres danzacas espadas echadas encima de mí. Es que yo no lo derroto y es que me voy a dar una voltereta. Yo soy el que se va a dar la voltereta para atrás. Vale, 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 dejo de quejarme antes de tiempo, no hay ningún problema añadido y subverticio. Subimos al nivel 30 ya con 100 de vida. Bien, 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 Napoleón, bien. Y aprendemos que aprendemos que llegamos a Manantí al nivel 32. ¡Con la campana, concha, entro! Que me gusta decir eso, soy un payasete, pero soy un payaso de verdad de los divertidos. Y aquí tenemos la causa por la que llevamos avalancha. Avalancha, avalancha, avalancha. Porque es que hasta este momento no le podríamos hacer prácticamente nada. Es verdad que aprende picotazo, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Picotazo con 40 de PP o 40 de ataque? ¿Qué digas? Por favor, mi amo. Venga, hombre. Me tiro un bocado. Me da igual porque es poco eficaz. Oye, me gusta mucho lo bien que aguanta aquí el Napoleón. Está usted cuadrado. Furia Dragón sí es peligroso porque ahí me quita 40 si o si. Así que, por favor, acierta con avalancha. Muchas gracias. ¿Está usted cuadrado? Bueno, cuadrado no. Está un poco afilado porque está hecho con forma de espada y esas cosas. Madre mía, yo qué sé, no sé ni hablar. Me parece un poco raro porque... A ver, lo que lleva en el pecho, que me parece que es lo que llevan los emperadores, ¿no? Pero parece un babero también. Eso es porque se le cae la baba de lo bien que lo está haciendo todo. Y el Quagsire me ha intentado echar un escupitajo de fango. Menos mal que ha fallado. Estoy grabando, ¿verdad? Vale, me he asustado. Estoy grabando. Ok. Digo yo, no puede ser que lleve 10 minutos haciendo el mongercito y no se haya grabado nada. Menos mal que sí. Menos mal que sí. Venga, salmuera. Que no quiero salmuera. Eso me lo tomo yo con el queso feta este. ¿Habéis visto que venga golf flat del gente? Lo he intentado hacer otra vez. Hago perfecto. Lo hago perfecto. Que sepáis que un día, y no es broma, voy a hacer un vídeo de yo haciendo los sonidos de los Pokémon, pero como suenan en el juego. Que lo sepáis. Si estáis escuchando esto, apuntadlo a los comentarios. Decir, Kárster, quiero escucharte hacer sonidos. Solamente hago... Entre otras cosas. Y hemos ganado a Mananti. Perdonad, que divago más que divagar. Y llegamos a Rahamon III al nivel 33. Os repito, es un numering más cerca del micro, pero más bajito para que no distorsione. 33. Continuamos, ¿vale? Starly es un Pokémon que empieza. Por eso se llama Starly. No en inglés Starly. No, Starly. Porque yo soy español y digo Starly, ¿vale? Starly. Yo le diría realmente Starly. Porque en malagueño le digo Starly. Aunque muchas veces intento no tener el acento al 100% grabando. No sé por qué, pero no porque lo quiero ocultar. Simplemente a veces me sale y a veces que no me sale. Total, que madre mía, ¿por qué estoy contando tanto mi vida? Es que me apetece. Porque mientras me he hecho danza espada quería decir, ¡Oh, sí, Napoleón se ha hecho una danza espada en Gardia! No, pues digo, ¿y yo? Yo, pues digo, gozando luz afuera con avalancha. Portereta para atrás, Starly. Venga. Por favor, váyase a dormir porque entra Grotlé y me tira el gotelé a la cara del señor. No sé por qué he dicho. No me gusta el gotelé, ¿vale? Bueno, cuando era pequeño sí. ¿Sabes por qué no me gusta el gotelé? Porque en casa de mi madre había gotelé y cuando yo dormía pegado en la pared en verano con la calor que hacía, se me quedaba pegado un trozo de gotelé en la cabeza, ¿vale? Ya sabéis. En fin. Bueno, volviendo otra vez al tema. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Volviendo al tema del combate. Cabar. Facilitamente contra el Ponita, que es muy bonita. Entra el Wizzle. Este es el Floatzel antes de los ciclos, ¿vale? Me hace ataque rápido, que me hace muchísimo daño. Me acabo de quedar cuajado del daño que me hace. Vuelvo a excavar. No importa. Vuelvo a excavar. Y ahora sí se acaba gracias al excavar. Qué gracioso soy. Gracias, gracias, gracias. Gracias. De verdad. Practico mucho para ser así de divertido. Rahmon me saca, intenta sacar bíceps, pero no lo consigue. Así que facilito. Vamos. ¿Con quién vamos? Con la Fanta de Hacendado. Muy buenas, Fanta de Hacendado. ¿Cómo está usted? Usted tiene una MT que seguramente me venga de perlas, ¿vale? Llegamos al nivel 35. ¡Campana, concha! Entro. Cuidado, cuidado, cuidado con Drizzly, ¿vale? Ya sabéis que es un poco hijo de Pep Guardiola. Danza espada 1, pero bueno, con avalancha podremos destrozarlo. Viento aciago no debería hacerle mucho daño. Efectivamente, porque soy aquí tipo acero. El acero no se asusta ante nada. Otro por ahí. Viento aciago. Me sudará la derecha. Facilísimo. Muy, muy eficaz. Otro danza espada. A ver qué ocurre. Y me intenta impresionar. No me has impresionado, Drizzly. Lo siento. Soy una persona muy difícil impresionar. Bueno, realmente no. Sí me suelo impresionar con cosas divertidas, tales como... Cállate, cárcel. Vale, perdón por existir. Ok, madre mía. Ya, ¿no? Pensamientos intrusivos. Bueno, total. Qué facilísimo, Drizzly. Aquí tenemos otro sonido que yo haría. ¿Qué movimiento era? No me lo he visto. Me cachis la más. Ah, Aquajet. A ver, lo dudé en poner, ¿vale? Lo dudé en poner porque es físico, pero nada. Con lo 40 que quita... No, no, no. Rayo confuso. ¡Oh, no! ¡No! Menos mal. Que acertó. Y, y, y... Derrotamos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Le queda todavía... Ginga. Perdón. Es que estoy pensando en el vídeo de los sonidos de los Poké. Y me sale. Y mis magios eran como... Madre, vale. Ya, 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 ya. Y, y, y... Y como era... Duskull era como... Algo yo que sé. Y me acuerdo mucho del Sandile. Vale, ya, ya. Le pego un cabezazo al micrófono. No pasa nada, ¿no? Vale, vale. Vale, cree que por un segundo ya ha dejado de haber sonido, pero no, no, no. Es que le pego un cabezazo al micrófono del tonto. Perfecto. Fácil. Gengar. 85 de vida al final. Derrotamos a Gardenia. Fantado. Hacendado. Me he equivocado. Pero menos mal que lo he rectificado. Y llegamos al Rahmon puentoso. Nivel 36. Campana, concha. Entro. Ay, qué divertido. Rahmon, deja de enseñar bíceps. No tienes bíceps. Y este Pokémon, Dios, que va a haber de una caca en la cabeza. Es que siempre que lo veo parece que se ha hecho un... En la cabeza. Ya, ya. Estarabia. Y encima, buah, qué ganas tengo de hacer Estarabia. Voy a ponerle Stevia. 100% Stevia. Golpe aéreo. ¡Guau! I feel... No me duele. Danza espada. ¿Ok? Una danza espada por aquí. Me intenta derribar el arma. Yo te derribo las ganas de sonreír. Pero vamos, me ha hecho bastante daño porque, por supuesto, tienen que entrar críticos. La CPU, si no metes su crítico, su crítico de rigor, no es feliz. ¿Vale? Avalancha. Avalancha. Váyase a dormir. ¿Ok? Váyase a donde el pollo le dijo buenas tardes. ¿Ok? Venga. Perfecto. Napoleón sube al 37 ya. No va mal. No va mal la cosa. ¡Gerasa cruz! ¡Gerasa cruz! Entra. Fallo la avalancha. Por supuestísimo. No sé si tiene ya a bocajarro, pero si llega a tener a bocajarro, me hubiera abocajarreado la cara. Y menos mal que no ha sido así. Daño neutro, si no me equivoco, lo hacemos. Perfecto. Suficiente para derrotarlo. Me sigo comiendo mi propia campana concha. Entro. Yo no entiendo muy bien cómo funciona la campana concha. ¿Qué hace el SBB? Un liquidillo que aparece dentro cada vez que... Bueno, es el cascabel. ¿Pero qué hace? ¿Suena el cascabel y se cura? ¿Hay un liquidillo dentro que segrega cada vez que derrota un enemigo? No lo sé. Garra metal no la ha hecho del daño máximo. Me lo imaginaba. No pasa nada. Yo lo intento. Hay que intentar las cosas. Si yo no intento las cosas, no se hacen. Y si las cosas no se hacen, no se intentan. Y si no se intentan, no se hacen. Como bien digo, madre mía. No sé salir de este bucle. El bucle se va debilitado. El grotle no te debilite, por favor. Entra, ponita, que es muy bonita. Y se me acaba de caer algo de... Se me ha caído un lápiz. Genial. Susto microinfarto que me acabo de llevar. No importa. No importa. Para eso estamos. Le excavó el alma al ponita. Adiós, ponita. Reitero que eres muy bonita. Cuídate. Cuídate, ponita. ¿Vale? No me sea malandrín usted. No, 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 no. Y le queda solo whistle. No, 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 no. Y me voy a enterrar. No, 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 no. Venga, vamos, atácame. Oh, qué pena. No me dio. Yo le doy con excavar y así yo te gané. Adiós, Rahmon. Dios, hoy estoy súper cantarín. No sé por qué, pero estoy cantarín. Voy a cantar y cantar de vez en cuando. Venga, Rahmon. Cuídate. Adiós. Bye, bye. Picolísimo. Llegamos a Paparroco. El pelo remolachita. Mira cómo me sonríe. Venga, nivel 39. Campana, cancha. Entro y ya hemos ido a por demolición. ¿Vale? Porque considero que demolición con el Bronzor, sobre todo, nos va a venir muy bien. Cuidado con el Bronzor, que el Bronzor le encanta echarme rayo confuso. Y ya sabéis lo que viene después de rayo confuso, ¿verdad? ¿Qué va a venir? Primero que me golpeo. Eso es lo primero. Y segundo que me echa hipnosis. Es increíble. Este Pokémon... Este Pokémon me hace sacar cosas que no quiero en un vídeo. En un vídeo family friendly. Solo voy a decir que me altera ligeramente los biorritmos. ¿Vale? De buen rollo. Simpáticamente. Sin ningún tipo de enfado extra añadido. Pero, Bronzor... Vamos a ver. Hijo mío. Entre que me duermes, me despierto y me hago daño. Me haces paranormal activity. Te intentas crecer mientras haces paranormal activity. Sigo confundido. Llego hasta el final de los turnos confundido. ¡Ole, ole los caracoles! ¿Pero esto qué es, tío? Pero vamos a ver. Y otra vez paranormal activity. Pero es que poco a poco, poco a poco me está derrotando. Por favor. Ya. Y sigo confuso. Y me golpeo a mí mismo otra vez. Me intenta hacer otra vez paranormal activity. No, mejor dicho. Me hace paranormal activity. Venga. Por favor. Ya no estoy confuso. Bien. Me la jugué un poco aquí. ¿Vale? Pero que me haga hipnosis. Adiós. Menos mal que ha decidido hacer paranormal activity. Y me hace crítico. Por supuesto. Ya lo hemos dicho antes. O CPU me hace crítico o yo hago au. Y me ha hecho au. Bueno, Bronzor. Adiós. Anda. Menos mal. Menos mal que el Steelix. Yo a más 6 creo que lo puedo derrotar. O por lo menos si no lo derroto, me curo un buen porcentaje. Tampoco mucho, pero por lo menos 20 o 30 de vida. ¿Correcto? 10 de vida. Genial. Maravilloso. Menos mal que no me ha hecho creo colmillo. No sé qué que tenía. El colmillo no sé qué, ¿no? Colmillo. Aquí tiene colmillo rayo. No me acuerdo. Creo que no. Bueno, menos mal que me ha hecho un ataque que no me ha hecho casi nada. Porque si no, adiós con el corazón y con el alma no puedo. Y bueno. El último es un por 4. Estoy a más 6. Creo que ese sí lo derroto de una. Que es verdad que el Steelix lo ha soportado porque ha sido un por 2. Pero bueno, con este que es un por 4. Bastiodón. Cara fachada, por favor. Váyase por ahí, ¿no? Correcto. 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 Cara fachada. Se fue a echarse una siestecilla. Cuidado con las luces del tercero, ¿vale? Bastiodón. Cuidado que los vecinos del tercero de tu cara están un poco enfadados. Facilísimo. Acerón derrotado. Llegamos a Inverna. Ahí veis las horas. Si veis a la izquierda las horas que estuve jugando, ¿eh? Ahí podéis controlar más o menos en qué hora juego y todas las cosas. Eso mola, ¿eh? Llegamos al nivel 43. Campana concha. Entro, cómo no. Y Danza Espada número 1. ¿Este Pokémon qué puede hacerme que me preocupe? No creo que nada en específico. Así que me meto ahí los Danfacos, Espadas, Ricolinos. Y con Demolición vamos a ir bien. De momento, claro. Segundo Danza Espada. A luz me suda la nariz derecha. O le suda, en este caso, el Tridente. Perfecto. Granizo me hace un golpeo exhaustivo en la cara. Me da igual. Tercer Danza Espada. Estamos al máximo. Me intenta maliciosear el alma. Cuidado con esto porque luego, si tenemos aquí a nuestro amigo Medicham, un Pokémon muy, muy, muy de tipo hielo, si le da por hacerlo en un ataque de lucha, problemas, jefe. Esperemos que no. Vale. Snowbird, debilitado. Buena curación de vida. A ver a quién me sacas ahora, compañero. ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar a tu legendario Medicham? Perfecto. Pues, Medicham, tengo una sorpresa para ti. La sorpresa se llama Terremoto, Terre, Terremoto. Que eso no lo he dicho, pero ya tenemos Terremoto, Terre, Terremoto. Venga. Y encima está con una pata. Y no te caes. Si os dais cuenta, está levitando. No, pero está ahí haciendo equilibrio con una pata. ¿Cómo no se ha caído? Si esto fuera hervidas reales, haría... ¡Uy! Y se caería. Por favor. Y más con un Terremoto, aquí yo. De verdad, ¿eh? Abo, más Snow entra intentando asustarme con las manos hacia arriba. Menos mal que no ha conseguido asustarme. Pero bueno, cosas que pasan. Le demoliciono el alma. Yo pienso que iba a derrotarlo igualmente sin golpe crítico, porque los golpes críticos que yo hago no son trascendentales. Si llega a haber sido un golpe crítico que me diera un combate, digo... ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Pero este golpe crítico... ¡Por favor! ¡Por favor! Y aquí le hace un por cuatro. Ahora es como si le haga un golpe crítico al pibe este. Que me daría igual. No creo que tenga nada que me haga mucho daño. Creo que estaba haciendo a Luz. Por eso ha atacado segundo. Facilísimo. De momento, uno de los gimnasios más sencillitos. Y... Y... De momento, cero derrotas, ¿eh? Estamos avanzando correctamente. Bien. ¡Adiós, Inverna! Nos enfrentamos al primer Helio. Hola, Helio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho texto. Vengo aquí a hacer una prueba del Internet porque veo que no funciona muy bien tu base galaxia. Así que... Soy el de Yastel. Pero si quieres combatir, pues ya está. Entra en Murkrow. Murkrow. Vale, ya. Ya. Deja de hacer sonidos, Kars. Te le he dicho que lo vas a hacer en un vídeo. No spoilers tanto. Vale, perdón, perdón, perdón. Me subo el ataque más. Dos. Me hace embargo. ¡Oh! Me embargo. ¡Qué dolor! ¡Oh! Y los embargo. Madre mía. Se ha hecho de banco aquí el Murkrow. Esto ya se me ha asustado un poco. Ya son 40 de vidas y yo dije, bah, con dos realmente y un Demolition Man, creo que está derrotado con este más crítico y con estas características está facilito. Golbat le mete un avalanchazo en la cara. Me imagino que será fácil el derrotamiento, ¿verdad? Golbat, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto. Fácil 2.0. Golbat, muchísimas gracias por ser mi amigo. Sneasel entra un Demolition Man en la cara. Le vamos a meter, ¿verdad? Perfecto. Me intenta chirriar el alma y sí, me chirría porque escucho chirrido. No pasa gente cuando lees el ataque chirrido de Pokémon. ¿Escucháis el chirrido del principio? El... Que salía el que todos los Onix tenían y te volvían loco. Pues sí, a mí me pasa todavía, ¿vale? Fácil primer Helio derrotado con mucha alegría. Así que cuídate, aunque me cuenta su vida, me da la Master Ball. Gracias por la Master Ball. Te quiero un montón, por favor, váyase a la derecha, que tenemos que ir al Monte Corona como usted buen dice. Venga, Monte Corona y llegamos al Monte Corona. Perfecto. Con nuestras amigas, las coronelas, tenientes, lo que sea, equipo Galaxy. Voy a decir equipo Magma por la cara. Aquí viene Ragmon, el que ya sabéis que es muy, muy, muy útil en este combate. Y os adelanto que en este combate va a ser lo más útil que vais a ver en vuestra vida. Este Manchlax va a hacer de todo. Veréis, veréis. Mirad, mirad. Hago mi Danza Espada Primera. Perfecto. Sin problemas. Bronzor hace Paranormal Activity al Manchlax. Maravilloso. Así que no me llevo yo daño. Y otro Paranormal Activity al Manchlax. Perfecto. Maravilloso. Él retrocede. Perfecto. De momento, como veis, está atacando bastante. Segunda Danza Espadita. Paranormal Activity para mí. Como soy tipo Acero, me da un poco igual. Ya veis que me quita muy poquito. Paranormal Activity para Manchlax en este caso. Ya le han quitado un cuarto de vida. Empezamos, ¿vale? Reserva un ataque muy útil y muy necesario para un combate doble donde necesito su ayuda. Tercera Danza Espada. Perfecto. Bronzor utiliza Rayo Confuso. Menos mal que se lo da al Manchlax útil de la sociedad. Pero es que encima le toca el Paranormal Activity, compañero. Manchlax está confuso y se hiere a sí mismo. De momento, Manchlax está siendo, como veis, muy, muy útil. Bueno, yo empiezo ya a demolicionar un poquito el ambiente, ya que estoy a más 6 de ataque. Fuera nuestro amigo Bronzor. Campana Concha entra, me recupero. Y Paranormal Activity otra vez impacta en nuestro amigo y útil, compañero. Pero vuelve a golpearse el mismo, de verdad. Guau, yo nunca he visto un Manchlax ayudándome tanto. Perfecto. Scan Tank me da un poco igual, salvo con lanzallamas que puedo hacer verdadero neutro. Puede quemarme o lo que sea. Pero, ¿por qué ataque al Bronzor? ¿Por qué? Pues tan sencillo como que con Terremoto les pudo golpear a ellos y se llama 6. Así que le cae al Manchlax pantalla humo. Vuelve a estar confundido. Y, por supuesto, se vuelve a golpear. De verdad. ¡Qué útil, señor! ¡Qué útil! Ahora hago Terremoto, Terre, Terremoto. Y vaya, el Manchlax, como veis, ha atacado la Friolera de cero veces. El mejor Manchlax que hemos tenido. El mejor. Que si retrocede, que si se golpea el mismo, bla, bla, bla. En fin. Menos mal que aquí está Tito Napoleón para salvar el ambiente. Y con un Terremoto manda a paseo a nuestros dos compañeros. Así que, perfectísimo. Llego encima al nivel 48. Y ahora quedan dos Golbats. Solo queda que nuestro avalancha, avalancha, acierte. Y ya con eso, tenemos todo. ¡Yu-hu! ¡Here we go! ¡Super Mario! Pa-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Esto requiere cine, ¿vale? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Vale, sólo digo una pista. El mes que viene sale un juego de esa saga. Uy, Carlos, te lo has adelantado mucho. Ya, es lo que hay. Perfecto. Fácilmente los derrotamos y nos enfrentamos a nuestro amigo el gruñoso, el enfadado, el que me quiere pegar un meco siempre que veo el puñetazo así. Me asusta, pero no pasa nada. Empieza con el padrino. Danza espada 1. Recordad que luego está el guiar a 2, así que cuidadito con el guiar a 2, ¿ok? Para que lo sepáis. Cuidadito con el guiar a 2. Danza espada 2. Perfecto. Alada 0. Encima lo esquivo. Increíble, maravilloso. Danza espada 3. No vas a enfrentar al guiar a 2 a más 5 y al resto de los contendientes a más 5. Alada 0 esta vez acierta, pero me da un poco igual si te digo la verdad. Aquí me he equivocado, ¿vale? Quería hacer avalancha, pero le salí sin querer. Avalancha acierta. Hunchcrow se va por ahí. Venga, Hunchcrow, muchísimas gracias. Y adiós con el corazón, que con el Hunchcrow no puedo. Napoleón está cuadrado, ¿eh? Cómo se nota que un buen emplorador, ¿eh? Vale, entra guiar a 2. Me imagino que con una avalancha a más 5. Facilísimo. ¿Pero qué pasa? Fallo avalancha y me hace terremoto. ¡Qué bien! Me encanta esto. ¿Cuánto me quitas? Au, au. Me deja a 35 de vida. No pasa nada. Este avalancha acierta. Lo derroto, ¿no? Te derroto, ¿verdad? Estás fuera, ¿correcto? Correcto. No importa. Me ha dejado a 35 de vida. Pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya está. Subo encima al 49. Entra el Wevile. Venga, Wevile, no me hagas nada, ¿vale? Te meto un Demolición de buen rollito. Vale, Tijera X no me hará excesivo daño. Perfecto, no me hace mucho daño. Demolicion Man entra en acción. Un x4 Ricolino que no va a poder aguantar. Por mucho que él quiera, no lo va a poder aguantar. Y venga, solo nos queda nuestro amigo Crobat, el Acróbata. A ver, Crobat. Un maravilloso avalancha te vas a comer. Esto es así. Me hace rayo confuso, estupendástico y maravilloso. ¡Ay! Me confundo y me hiero a mí mismo y me derroto porque estoy a más 6. Muchísimas gracias, Gyarados, antes por haber esquivado el primer avalancha y dejarme con poca vida. ¡Grande, Gyarados! Sin comentarios. Bueno, pues por desgracia tenemos el primer deceso en esta run. Es lo que toca. La danza espada, tiki, tiki, tiki. Pulso umbrío no me hará mucho daño tampoco. Así que bien. Es la primera vez que el Hunch Crow no puede sacar todo su potencial conmigo. Bueno, la primera vez no, pero en mucho tiempo es de las pocas veces porque como tenemos naturalezas... Perdón, naturalezas no. Tipos que nos favorecen contra él. Bueno, da igual. Pico de taladro siempre me ha hecho mucho daño, pero bueno. Igualmente, cuidadito que se está viniendo arriba. ¡Mirad todo lo que me está quitando! Espérate, espérate, espérate. Este combate es el correcto. Espérate, espérate. Vamos a verlo chileando. Vale, vale. Ha acertado, pero estoy a 52 de vida. Hola. Hello. 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 Que de momento hay que enfrentar a todo el equipo que resta, pero ¿qué has hecho aquí? Karster, ¿has cortado bien el vídeo, por favor? Lo he cortado hasta mañana. Así que, que yo sepa, sí. No sé. ¿Vendrá alguna sorpresa de que el Gyarados esta vez... No sé. ¿No esquivara el ataque? Vale. De momento no lo ha esquivado. Lo que no me he dado cuenta es si me he echado tres danza espada o dos. Porque estaba haciendo el tontillo leyendo el chat. El chat, no. Los apuntes. Vale. Y ahora estamos de momento bien. Estoy en 89 de vida. O sea, que tengo más vida que antes. Eso sí es cierto. Si ahora vuelve a hacerme el hueva y el tijera X, no me tengo por qué preocupar en exceso. Veremos, veremos, veremos. Vale. Tijera X otra vez. 92. Baja. 73. Bah. No me asusta. Yo me imagino que ahora se curará alrededor de 19 de vida. Venga, me voy a jugar 19 de vida. Vas a ponerte en 92. ¿Verdad? ¿Verdad? 92, 92, 92. ¡Uy! Y bueno, 17 de vida. Me he quedado cerca. Casi me la juego. Y ahora solo queda que Acróbat, el Acróbata, no me sea hijo de Pep Guardiola. Me mordisquea. No me hace mucho daño. Me hace retroceder. Y me confunde. Esto huele a dolor. Por favor, Napoleón. Por favor. Acierta. Acierta. Y acertó. Creo que le ganamos. Pero ni microinfarto me lo llevé. Perfecto. Vale. No era el combate erróneo. Era bromita, ¿vale? Pero era para darle un poquito de intensidad al asunto. Y... ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! No, no ha sido fácil. Pero bueno, derrotamos al señor Helio y llegamos a... Parece que le está dando un embolia. Palkia. Grande. Palkia. Entra ahí. Si me hubiera salido Shiny, me hubiera dado un infarto. Pero no. No ha sido Shiny. Él me ejerce su presión. Ahí, ahí. Ejerce, ejerce. Corte vacío. Uno. No me es eficaz. Me da un poquito igual. Pero claro. Golpe crítico. Genial. Maravilloso. Ideal. Un danza espada. Chao. Vi que me ha hecho ese pedazo de crítico. Y digo, vale. Es el terremoto. Corte vacío. Número dos. ¿Qué pasa? Crítico. Dos críticos seguidos con corte vacío. Toma que toma pastilla de goma. Pero vamos a ver, tío. ¿Qué le pasa a la CPU con los críticos? Y yo no hago crítico, ¿eh? Yo no. Yo no. ¿Y ahora qué me vas a hacer? Cualquier cosa va a derrotarme. Me hace garra dragón. Con que me sea poco eficaz. Me tiene 16 de vida. Bueno, pues nada. Gracias, Palkia. Es usted muy simpático. Quillo. Pero vamos a ver. Porque siempre tengo tanta mala suerte con los críticos de estos, tío. Ya es que no me quiero enfadar. Porque no me gusta alterarme. Porque la alteración de elementos comunes no es válida aquí en el combate. Pero, tío. Por favor. Ya está bien, Palkia. Mira. Es que mirad lo que vendré a quitar corte vacío. Mirad lo que vendré a quitar corte vacío. Y mirad antes lo que me ha quitado, Quillo. Por favor, ¿eh? Un poquito de respeto. Un poquito de respiración, ¿vale? En fin. Que me altero, que me altero. Poder pasado. Ahí, ahí. Tú has poder pasado todo lo que tú quieras. Mientras te subas todas las características, yo estoy bien. Terremoto. Terre, terremoto. ¿Le quito la mitad de la vida al menos? Bien. Vale. Ok. No sé. Es que ya no me creo nada de la CPU. No me hagas cosas raras. Hidropulso. No me atontes. No me atontes. No me atontes. Este chiste se cuenta solo. Es que este chiste se cuenta solo. El chiste este se cuenta solo, gente. Se cuenta solo. Es que, aunque gane el combate, ¿vale? Gano el combate. Ok. Pero, tío. Pero, tío. Y ya veis que cuando visteis en los lives conmigo, lo de la mala suerte visteis en el mismo directo que tengo la misma mala suerte. ¡Qué nombre! ¡Qué tono normal! En fin. Vamos ahora con nuestro amigo el puro trámite. Cuidado que es de los pocos que tiene Pokémon que pueden hacer mataques súper eficaces. Así que considero barra interpreto, barra pislumbro. Me encanta hacer las barras estas. Que me quiero que da el Raichu cuanto antes. Así que terremoto, terre, terremoto, terremoto, terre, terremoto. 51 caparaconcha que entro, por cierto, que no lo he dicho. Venga, 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 Raichu. A llorar a la Raichu landeada. Venga, venga, que sí, que sí, que sí. Yo he derrotado de una. Venga, por favor, venga, Luz Grey. Terremoto, terre, terremoto, terremoto, terre, terremoto. Venga, Luxray, por favor, váyase a donde picó el pollo también. Gracias, gracias, gracias. Le dejé un poquito menos de la mitad de la vida. Así que creo que sí que lo puedo derrotar. Un poquito menos, no. Al 25%. Otro terremoto, así que sin problemas, derrotado. Así que gracias, Luxray. Cuídate mucho, te quiero mucho, compañero. Campeón, fiera. Crack, give me five. Campeón, perfectísimo. Segundo escollo derrotado. Nivel 52. Y aquí cometo un error, ¿vale, gente? Para que lo sepáis. Aquí cometo un error que ahora os lo comentaré. Ahora os lo comentaré. Primero seguimos con el combate. ¿Vale? Venga, ahí si veis, me quedé quieto porque dije... ¡Ay, me equivoquío! Total, que ya os imaginéis cuál es el error. Pero bueno, no pasa nada. Demolición, Demolition Man. Creo que lo derroto a Lambipur. Este, ¿no? Pues no, no lo derroto. Me ha sorprendido que lo ha aguantado el señor de los pinreles en la cola. Se sube el ataque. Bueno, claro, es la velocidad que diga. Porque claro, como no es más rápido que yo, pues más tiene que ser más rápido. Por supuesto, por supuesto. Venga, Lambipur, por favor. Lambipur, por ahí. Venga, vea, ya se va a dormir. Ahora me queda el Octillery. El Octillery... No, tiene Onda Voltio, ¿no? Tiene Electrocañón este. Pues no me acuerdo si ese tenía Electrocañón o Onda Voltio. Creo que tenía Onda Voltio, ¿no? O Electrocañón. Como tenga Electrocañón, me voy a reír de Janeiro. Danza, Espada, Danza, Espada. Rayo, Carga. Cuidado que se sube el ataque especial. ¿Cuánto me quita? Me quita 40, pero claro, bueno. Subí el ataque especial. Cuidado, Inchi, que te puede quitar entre 50 y 60. Vale, ahora hago Terremoto, Terre, Terremoto. ¿Cuánto te dejo? Con un Danza, Espada casi lo derroto. Bueno, yo creo que con un Danza, Espada sí. Con otro Terremoto estás fuera. Venga, Recurrente 1, Recurrente 2, crítico por supuesto, Recurrente 3, Recurrente 4 y Recurrente 5. Sí, gente, sí. La CPU siempre consigue el máximo apogeo de todo. Yo no. Bueno, ya que hemos visto que hemos derrotado, os digo lo que ha pasado. Después de ese combate volví a reiniciar, aunque este no lo voy a meter porque es de la misma manera, porque sí quería llevar Pico Taladro, ¿vale? Porque sí me viene bien para la Liga Pokémon, así que reinicí el combate, porque este es el primero que me enfrenté, pero reinicí el combate, lo volví a derrotar de la misma facilidad, así que para que lo sepáis, si me véis ahora con Pico Taladro es por eso, ¿ok? Así que, facilísimo. Llegamos a Ragmon Kinto al nivel 56 con Campana Concha. Entro. Ahora cuidadito que hay ciertos Pomecos que tienen a bocajarro, así que cuidadito. Y encima ya tiene el colega Intimidación. Venga, no pasa nada. Danza Espada 1. Me extraña yo ser más rápido con Staraptor. Es cierto... ¡Oh, bocajarro! Es cierto que yo lo llevo la otra vez, pero bueno. 77 de vida. Evidentemente, hay que correr. Hay que correr. Venga, venga. Pico Taladro. No quise jugarme las avalanchas ni nada. Estaba más uno y dije, bueno, creo que más o menos puedo derrotarlo. Pues no. No puedo derrotarlo porque encima le bajé la defensa. Menos mal que decidió no hacerme otro a bocajarro, sino adiós con el Corazao, que con el alma no puedo. Pero bueno, no pasa nada. Mientras no me saque ahora al Hercross para que me dé tiempo, aunque igualmente si me saca el Hercross, con Pico Taladro lo tenemos hecho. ¡Torterra! Entra en acción. ¡Torterra! También le puedo hacer Pico Taladro. Es que por eso mismo Pico Taladro me viene muy, muy, muy bien. Ya no solamente para... Ya no solamente para Alecrán, sino para estos Pokémon me vienen muy, muy, muy bien. Vale, me tritura el alma. Perfecto, sin problemas. A llorar a la llorería. Pico Taladro, Pico Teat. Menos mal que no me ha hecho Terremoto. Eso simplemente lo digo. Menos mal que no. Lo derroto por la misma. No quiero, no quiero, no quiero jugármela, que me haga un Terremoto, que haga lo que sea. Ya en el Pokémon que yo vea adecuado, intentaré, si puedo, subirme más el ataque. Hercross por cuatro más uno. No, y es más rápido que yo. Dios. Menos mal que no le ha dado por hacerme a bocajarro, sino adiós con el Stab. Adiós, adiós, adiós. Pero perfecto. No ha sido así. Derrotamos. Seguimos curándonos. Seguimos sumando vidinchis. Entra el flotador en acción, que parece que tiene una toalla enrollada en el cuello. Me tritura el alma. También es rápido. Yo sé que Fluxel es rápido, no pasa nada. Y aquí contra ese se me ha hecho la danza espada, porque no tiene nada que me asuste. No tiene nada que me asuste. Así que a más tres, lo veo bien. Por cierto, si escucháis un ligero sonido de vez en cuando, mi portátil, el disco duro, empieza a reventarse, que ya tengo los apuntes. Y espero que nunca me ha pasado en una grabación. Por favor, no lo hagas ahora. No quiero que soñe otro otro. Dios mío. Un crowdfunding para tener un ordenador portátil nuevo. No es broma, pero es madre mía. Por favor, disco duro del ordenador. Quietecito. A más tres, ¿el Snorlax lo soporta o no lo soporta? Esa es la pregunta que a todos nos atañe. No lo soporta. A Snorlax, gracias por haber participado. Suele ser un problema para nosotros, pero en este caso no lo eres. Así que cuídate mucho. Nivel 57 ya. Entra el Rapidash, que es muy Rapidash. XD, Shidot. Y Terremoto sería ya lo ideal. No me quemes. No me quemes. No me quemes. Dios lo que me ha quitado y es neutro, ¿eh? Madre querida del Corazao. Facilísimo. Derrotamos al Rapidash. ¿Y sabéis lo que esto significa, gente? ¿Queréis saberlo? Pues no os preocupéis. Os lo digo yo. Hemos derrotado a Ragmon Quinto y entramos a la Liga Pokémon. De primeras, no creo que sea complicado. Por lo menos, Alecran no va a ser complicado. Porque tengo picotaladro. Le voy a hacer picotear en todos lados. Picotear todo el rato. Bueno, Alecran me saluda con los brazos abiertos. Es un alto mando muy afable. De hecho, nos vamos el otro día a tomarnos un par de copillas con el del blanco y negro. Pero sin alcohol, por supuesto. Danza espada 1. Dustox me hace zumbido. El único ataque que tiene es físico y no me duele. Así que no pasa nada. Otra danza espada. Jugándome la que no haga el reflejo. ¿Cuánto he visto que han lanzado a pantalla de luz? Digo, suficiente. Más 4. Perfecto. Corre con un picotazo venenoso. Como diría la de Jesse y James. Iba a decir la del Team Rocket. Pero bueno. Fuera. Chiquitiquitiqui. Casi la vida entera curada. Entra Heracross. Este no sé si será más rápido que yo o no. Eso me preocupa. Es más rápido y tiene a bocajarro. Dios. 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 Me he dejado de vida. Me he dejado de vida. Ay, madre mía. El Heracross. ¿Qué cross me ha hecho en el pecho? Socorro. Pero bueno. No importa. Nos cura algo la vida. Bien. Vespiquin. Sí sé que es más lento que yo. Porque es bastante lentillo. Venga, Vespiquin. Es que a más 4. Creo que estás fuera, ¿no? Estás fuera. Correcto. Correcto. Vale. De momento. Bien. De momento. Ok. Sube un poquito más la vida. 41. Vale. Está el Beautifly. Y después nos queda el Perchero. A ver. Beautifly no me preocupa. Pero el Perchero sí. Porque el Perchero tiene buena defensa. Así que me preocupa no derrotarlo de una. Y a saber lo que me tira el Perchero. Porque el Perchero también tiene muy buen ataque. Veremos. Veremos. Tengo miedo. Tengo miedo. Lo admito, gente. Tengo bastante miedo. Perfecto. Ahí estaba yo pensando. Socorro, Perchero. Ataca antes que yo. Golpe aéreo. Vale. No me hace mucho daño. En este momento dije. Ah. Me calmo. No creo que pase nada. No creo que pase nada. Y no soportó el terremoto. Anda. Me ha sorprendido. Así que bien, 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 bien. Al Ecrán. Derrotado. Vamos. ¿Con quién vamos? Con nuestra invocación de Golden Sun. Que hacía mucho que no la veía. La echaba de menos. Y me cuenta su vida cada vez que me enfrento a ella. Vámonos de copichuelas también. Bien, venga, ahí, ole, ahí. Entra con Quagsair. Quagsair me hace que me ría. Por cierto, aquí ya aprendimos cascada, ¿vale? Para que lo sepáis. Quité pico taladro, que fue lo útil, fue para antes. Ya no necesito más pico taladro para nada. Así que cascadita con esta. Vamos a hacer pupita. Sí, sí, protégete, protégete. Segundo danza espada. Y necesito el tercer danza espada, por favor. Gracias. Genial. ¿Ahora qué pasa? ¿Se entierra el colega? Bueno, no pasa nada. Tengo terremoto, así que me río en tu cara. Falla el terremoto. Yo esto no lo entiendo. Si estás bajo tierra. Por mucho que estés duplicándote. Estás bajo tierra. Te va a hacer un terremoto y te va a destrozar. ¿Qué me estás contando? Menos mal que este lo acierta. Pero, tío. ¿Qué me estás contando, tío? Pero ahora vamos a ver. Pero vamos a ver. Que sí, que ya entiendo que... No. No. ¿Vale? No, gente. No. Ya después de esta pequeña alteración. Veis que me he curado bastante de vida. No pasa nada. Hipoudon. Mucha defensa física tienes. Pero estoy a más 6 y tengo staff. Si aguantas esto, no sé. Termino la run aquí. No, es broma. Es broma, gente. Es broma. Hipoudon. Fuera. Bien. Y encima tiene buena vida. Así que... Curarme, curarme. Ahí, ahí, ahí. Todo lo que parecía malo al principio. Se está convirtiendo en algo muy bueno. Porque además. Con los que les resta, todo eso me voy a poder curar. Porque es... A este le hago por 4. Así que, fuera. Al sudo, udo, le hago por 2. Considero que fuera. Así que, de momento, ese tranquilo. ¿Quién es el que le quedaba? Le quedaba uno. Que no caigo ahora. ¿Quién es? Estoy reventado de la cabeza, eh. Vale. El Whiskash. Es verdad. La comida de gato. La comida de gato. Se me había olvidado la comida de gato por un segundo. A ver si me hace fisura. No, no puede hacerme fisura porque tengo más nivel que él. Estoy cuadrado. Venga, Whiskash. Whiskash. A dormir también. Y sudo, udo, evidentemente. También se va a ir a donde picó el pollo. O eso. Interpreto. A lo mejor, yo que sé. No saca. Hay un ataque que no tenía yo en consideración con él. No quiero aprender hidrobomba. Gracias. Voy por la parte física. Cuídate un montón. Venga. Sudo, udo. Y sudo, udo. Cascada, udo. ¿Y dónde te vas? Sudo. Sudo, udo. Adiós, sudo, udo. Adiós, sudo, udo. Cuídate. Segundo alto mando. Muy, 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 muy facilísimo. Y vamos ahora con nuestro amigo Ronald McDonald. Lo echaba de menos. Ahí, ahí. Con los brazos metidos en los porcillos. Qué falta de respeto y de modales. Sin vergüenza. Que vengo que retarte y con los porcillos. Te vas a enterar. Danza espada 1. Cuidado que me hace rayos solar, ¿eh? Cuidadito que es daño neutro. He visto antes lo que me hizo con llamarada. Aunque llamarada tenía staff. Pero cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Rayo solar. No sé por qué hice terremoto. Porque realmente creo que cascada hubiera sido mejor. Pero bueno. No pasa nada porque yo considero que no lo hubiera aguantado. Igualmente creo que lo hice por el... Te iba a decir por el mono. Pero no, no, no. Es que tenía que haber hecho cascada. Con cascada con staff son 20 de base más. No sé, cárster del pasado. ¿Qué te dio para darle a terremoto? Pero bueno, ya sabes. Si tú quieres, pues hazlo. No pasa nada. Puño trueno. Cuidado. Cuidado. Súper eficaz. Cuidado. Cuidado. No me paralices. Vale. Ok. Terremoto. Ah, por cierto. Tengo apuntado que le di más PP y todas las cosas. Siempre se lo suelo dar cuando me enfrento aquí al compañero, ¿vale? Le di más PP. Le di un zinc, un hierro y un proteínas, ¿vale? Que es lo que tenía por ahí guardado. Ok. Para que lo sepáis. Entra. ¿Tengo demolición todavía? Perfecto. Tengo demolición man. No me preocupa. Y como no ha atacado, supongo que hará manto espejo. Y le dejo a uno de vida. Socorro. Cosorro. Vale. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque hará un danzaca espada más ricolino que nada. Y ahora interpreto que en el siguiente sí lo mandaré con sus amigos donde picó el pollo. Porque aquí vamos de picar en pollo en picar el pollo. Cuidado con esto. Día soleado. ¿Por qué digo cuidado con esto? Porque ahora está Stilix. Que bueno, con Stilix, con demolición o con terremoto me da igual. Pero después está Drifling. Y el ataque que tengo yo para poder darle el único es cascada. Así que vamos a hacer lo siguiente. O por lo menos esa fue la intención mía. Me metí otro danza espada para que estoy intentando gastar los turnos del sol con Stilix. Pero como sé que Stilix no tengo ningún problema, no voy a ir directamente con terremoto, por ejemplo. Así que creo que le puse demolición, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ah, no. Le eché cascada. Ah, no. Claro, claro. Mentira, claro. Le eché el cascada directamente porque, claro, tiene menos gracias al sol. Tiene razón, no razón. Karster, muy bien. Karster del pasado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien pensado, bien pensado. Colmillo ignio. Cuidado que puede quemarme. Cuidado que puede quemarme. Y encima con el sol. Vale, vale, vale. Vale. Utilicé otro cascada y ya entonces son 3 o 4 turnos y solamente contra el... Le queda un turno nada más. Así que, bien pensado. Es cierto que si hubiera hecho un danza espada con este más, aunque no hubiera valido para nada, podría derrotar al Drifling de una. Pero bueno, realmente, o una de dos. O el Drifling lo derrota ahora igualmente. O son dos turnos y no creo que tenga nada que me haga mucho daño. No creo, no. No tiene nada que me haga excesivo daño. No me preocupa. Se intenta evadir el alma. Madre mía, el portátil está diciendo, Karster, por favor, ya, cámbiame. Lo siento, portátil. De momento no hay ingresos. Pero te cambiaré, tranquilo. Dios, cómo suena. Parece que lo están haciendo de todo. Sayo el sol sin problemas y ahora igualmente creo que lo derroto. Porque si esto ha sido lo que le he metido con sol, imagínate sin sol. ¿Vale? Solo digo, ah, no. No es el portátil. Es el vecino con un taladro. Madre mía, es que mi portátil suena así. Suena así cuando está el pobre diciendo, oh, pero no es el vecino con un taladro. Pues vecino, por favor, vaya momento está con el taladro, eh, hijo. Espero que no suene mucho en el audio, gente. Lo siento. Derrotamos a nuestro Ronaldurumac. Y llegamos a Delos. Y le ponemos Garra Umbría a nuestro Pokémon. Para que lo sepáis. Vale, Garra Umbría lo hemos tenido guardado hasta aquí. Llegó el momento de Garra Umbría. ¿Qué pasa? Reflejo. Ole ahí. Pues nada. A gastar turnos. A gastar turnos. Menos mal que hace Psíquico. Si me hace rayo, cuidado, eh. Si me hace rayo, cuidado, porque este tiene rayo y tiene buen ataque especial. Llevo dos. Me hace otra vez Psíquico, vale. Tercero lleva dos turnos Reflejo, así que van a ser tres turnos Reflejo. Y al siguiente tal. Uf, ahora me hace rayo. ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? 130, 130. Dios. Dios. Cien. Ay, qué dolor. Bueno, no pasa nada. Venga, va. Se puede. Se puede todavía. Se puede. Vamos a ir curándonos poquito a poco. Cuidado con quien nos mete. Cuidado con la Alakazam, porque tiene onda certera, ya sabéis. Medicham. Creo que lo puedo derrotar con el Garras a un brío igualmente, porque él es súper eficaz. Y estoy a más seis. Por mucho que tenga el Reflejo, estoy a más seis. Vale. Medicham. Fuera. Ahí, ahí, curándonos un poquito de vida. Creo que Reflejo ya se va, ¿verdad? ¿Reflejo se ha ido? Perfecto. Reflejo se acaba de ir. Entra Alakazam. No me hagas onda certera, amigo. No me hagas onda certera. A mí no es mal. Pero espérate, espérate. Menos mal, no. Menos mal, no. Madre mía lo que me ha quitado. Con onda certera hubiera mandado al otro barrio. Uf. Menos mal que no. Fuera Alakazam. Gracias Alakazam. Cuídate mucho. ¿Por qué me sale Alakazam? Porque creo que era así en la tele. Yo qué sé. No me acuerdo. Las patatas fritas para todos. Bronzom. Vamos a ver. A más seis, daño neutro. ¿Cuánto le quita el Bronzom? Porque como se quede vivo, mal. Uf. Golpe crítico. Nunca sabremos si sobreviviría o no. Nunca lo sabremos. Menos mal que no ha sido el caso. Nivel 61. Solo queda Girafarik. Recuerda, Carster del pasado, poner Terremoto porque Garra Umbria no le va a acertar, que es tipo normal también. O Cascada también me vale. Cascada también me vale, pero claro, Cascada es más. Sí, Cascada. Muy bien, Carster del pasado. Muy bien pensado. Bien, 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 bien. Y derrotamos a Delos. De momento, la Liga Pokémon a la primera. Vamos, vamos, vamos. Que se puede, que se puede. Es verdad que hemos tenido por ahora una derrota, pero bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Llega la campeona. Llega la mejor campeona de todas. La que hemos echado de menos desde hace... ¿Cuánto hace que no subo un vídeo con Cintia? Creo que un mes y pico. Cintia, me alegro de verte. Spiritomb realmente aquí no me preocupa absolutamente nada. No tiene ningún ataque que me haga mucho daño. Aquí puedo echarme los Danza Espada. Feliz de la alegría. Danza Espada, uno. Viento, plata. ¡Auf! No pasa nada. Perfecto. Me quita trece. Mi entrenador suba todas sus características. Todo bien. Danza Espada, dos. Psíquico. Me da igual. También. ¡Alegría! Danza Espada, tres. Perfecto. Ya estamos a más seis. Y empieza la alegría. Primero, Cascadote. Hasta luego, ¿no? Me imagino. 120 más seis. Vale. ¿Ok? Fuera Spiritomb. De momento, Cintia está pintando muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Entre Gastrodon, sinceramente, no me acuerdo si tenía colector. ¿Vale? Como no me acuerdo si tenía colector, prefiero ir con terremoto por si acaso. Es que no me acuerdo. Como no me acuerdo. Vale. Es el vecino. No es mi ordenador. Vale, vale. Acabo de comprobar que es un vecino con un guarrito. Aquí en Valaga le decimos guarrito al taladro. ¿Vale? Para que lo sepáis. Madre mía. Dios. Ataladrándolo todo. Ataladrándolo a la ciudad. Por ahora, fácil. Garchomp. Venga, Garchomp. No me hagas terremoto. ¿Vale? No me hagas terremoto. Vaya. Vaya. ¿Sobrevivo? Me saca cinco niveles. Por favor. Por favor. Uno de vida. Dios de mi vida. Socorro. Nunca mejor dicho. Lo derroto. Lo derroto. Lo derroto. Lo derroto. Con uno de vida. Y todavía le queda el Lucario. Le queda el Milotic, que es el que menos me preocupa. Pero bueno. Vamos a ver. Lucario, ¿qué vas a hacer? Psíquico. Aguanta. 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 Uno de vida. Uno de vida. ¿Vale? Bien. Lucas Río. Lucas Río se va. ¿Vale? Derrotamos a Lucario. Dos veces a uno de vida ya. Por Dios. Venga, va. Estamos aguantando. Estamos aguantando. Subo de nivel. Venga, venga, venga. Que se puede, que se puede. Roserade. Vale. Venga. Otro terremoto. Otro terremoto. Paranormal Activity. No creo que me derrote, ¿verdad? No me derrota. Uno de vida. Pero me hace retroceder. ¡No! ¡Dios! ¡Qué dolor, gente! ¡Qué injusticia! Uno de vida tres veces. Uno de vida tres veces. Y me gana el final. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan. ¡Buah! Yo me empecé a reír, ¿vale? No me dio coraje. Me empecé a reír bastante porque fue gracioso. Fue gracioso. Pero bueno, ya está. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Cosas que pasan, ¿no? Pues ya está. Sin problema. Me embarga el alma. Mientras no me hagan mucho daño, no pasa nada. Dos danza espadas. Psíquico para el cuerpo. Tercer danza espada. Y ahora sí que sí. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Viento plata. No te subas las características. Porque si no yo me voy a poner muy triste. Cascada for you en la cara. Porque voy a ganar fuera espíritu. Oh yeah. Venga, vámonos ya. ¡Qué bien! Uno menos. Vale. Ya dejo de cantar. Terremoto. Terre, terremoto. Estoy en modo cantarín, gente. Y mira que llevo ya una hora hablando sin parar. Y sigo cantando con los ojillos hacia abajo. Pero sigo cantando sin parar. Vale, ya paro, ya paro. Ya puedo volver a curarme. Así que eso está bien. Garchomp, antes de derrotar de un golpe. Espero derrotarte de otro golpe. Me hace giga impacto. Perfecto. Mirad. Menos mal que no me es eficaz. Menos mal que no me es eficaz. Si niega a ser eficaz, cuidadito, ¿eh? Madre mía, es que esto no es normal. Pues resulta que lo otro era un rango. Resulta que lo otro era un rango, gente. Menos mal que ahora tiene que recargar el ataque. Si no tiene que recargar el ataque, nos quedamos aquí. Líaos en el Garchomp. Madre querida. Pero bueno, de momento bien. Ahora hay que tener cuidado con que Lucas Río no me haga esfera oral o me haga terremoto. Así que a ver qué vas a hacerme. Lucas Río, precioso, fiera, crack, mastodonte. Vale, decide ir a por psíquico otra vez. Menos 10 quejas. Pero por supuesto, la CPU tiene que meter su critiquito. Si no mete su critiquito, la CPU no se queda tranquila. Perfecto, Lucario. Gracias, gracias. Eres muy amable. No pasa nada. Venga, va. Llegamos con bastante más vida esta vez contra el Rose Raid. Rose Raid. No me hagas retroceder todo el rato, ¿vale? Te lo pido, por favor, de buen rollito. Échame una bomba lodo. Ya sé que no va a afectarme, pero échame un bombasolodo. Ahí, bueno. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. Bien. Esta vez no lo ha procedido. Me imagino que esta vez, facilísimo, lo derrotamos, ¿verdad? Me gusta decir, facilísimo. Es divertido. Soy muy divertido. Ja, ja, que lo guste. Solamente nos queda Milotic. Y Milotic realmente tiene surf, que es como, no me hace nada. Rayo y hielo, que no me hace nada. Así que a mí me parece que esto huele. ¿A qué huele? Huele a la victoria más bonica del mundo mundial. Porque hemos derrotado a nuestra Cintia. Enhorabuena. Volvemos aquí, grande el emperador. Está usted cuadrado. De verdad, grande emperador. Llegamos con el alto mando. ¡Sí! ¡Olé, los caracoles! Oh, voilà. Se finí el reto. Una pena que por su velocidad quizás no haya podido exprimir todo su potencial. Al igual que como su característica principal ofensiva es por la parte especial, tampoco ha podido destacar por ahí en exceso. Igualmente, muy satisfecho porque completó Pokémon Perla en 7 horas y 53 minutos. Algo muy, muy decente con todos los condicionantes que acabo de exponer. Jugar con un starter siempre es motivo de añoranza porque realmente casi todos hemos llevado a uno la primera vez que hemos completado un juego de Pokémon. Así que le da ese toquecito extra y me ha encantado hacer este reto. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvidéis dejar un pedazo de like y comentario a ver qué os ha parecido. Y por supuesto, la suscripción con la campanita para que no os perdáis nada. Que ya sabéis que también estamos haciendo directos semanales donde probamos diferentes juegos de Pokémon. Bueno, yo lo voy dejando ya por aquí. Gracias, gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mondie!